El próximo tiempo político será provisional, tanto si se alcanzará algún tipo de acuerdo como si es preciso ir a unas nuevas elecciones. Lo próximo que tendremos no pasará de ser un paréntesis. El plan que ofreció ayer Pedro Sánchez como punto de encuentro a partir del cual avanzar, reconoce de forma paladina que incluso si se avanza se hará con el freno de mano echado, porque se relega el tema territorial. Se traslada al año 2017 con la esperanza de que descartado este asunto tan espinoso, quepa llegar a avances en otros temas. Enos pues en este círculo vicioso, cerrado, terrible. Para poder pactar necesitamos pactar previamente que no pactaremos en el asunto en el que más necesitamos pactar. ¿Quiere esto decir que los acuerdos a los que se pueda alcanzar, de acuerdo con el plan de Pedro Sánchez, no tengan interés? No, sí lo tienen y serían útiles. Pero es ingenuo creer que Cataluña va a estar sentada esperando hasta el año 2017 sin moverse o esperar que la evolución del propio proceso catalán no vaya a cruzarse con la acción colectiva en el resto de las materias, como si fuera a vivir una línea paralela, sin encuentro, que pudiera un día, más o menos, aparecer en el año 2017. De este modo, hagamos lo que hagamos, parece que nos conformamos con sujetar el tenderete a la espera de que llegue el día en que la evidencia nos haga estallar ante los ojos nuestras grandes mayúsculas pendientes que llegarán agravadas. De forma que necesitamos galopar hacia el futuro, pero no vamos a hacerlo, ni siquiera vamos a poder ir al trote. A lo más, y en el mejor de los casos, iremos al paso a lomos de un burro cojitranco.